Que dicen, no, es que piensan que sale el programa y ya van a, tienen su escritorio en Torres Amara y ya van a estar ahí y ya son millonarios y no, güey, o sea, cuando te invierten, la chamba empieza al día en que te dicen que sí, o sea, tú piensas que ya te invirtieron y ya la lograste y no. ¿Qué pasó mi gente? Hoy les traigo una plática que tuve con un emprendedor que apareció en Shark Tank y le he ido bastante bien a comparación de muchas otras personas que hemos visto que han aparecido en este programa. Platicamos de cosas muy, muy interesantes, así que te recomiendo ver todo el video. Quédate y vámonos. Ángel Contreras, es un gusto tenerte por acá. Él participó con Olix Lab, que es una marca de suplementos mexicana. No sé si quieras contarnos, Ángel, un poco más de tu emprendimiento con el que fuiste a Shark Tank, que ya pasaron como tres años, no, dos años. Ajá, tres años, tres años. Tres años. Y el que está ahorita, ¿no? A lo mejor ya evolucionó o algo. Sí, antes que nada, pues muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Ahora sí que para nosotros como emprendedores es un gusto que nos consideren y pues te aprecio mucho la invitación. Y como bien dices, sí, pues tenemos ya tres años que emitieron el programa. Ahorita te voy a pasar ahí algún material de cuando fuimos, de cuando estuvimos y pues tenemos la suerte de haber participado en el programa. Todo salió bien. Este, ya tenemos ya ratito trabajando. De hecho, hoy tuvimos una junta con el equipo de Rodrigo. Este, para checar avances y todo eso. Y pues muy, muy contentos, la verdad, con lo que, con lo que aparecimos en el programa. Ahora sí que es toda una experiencia. Y pues ahora las preguntas que gustes hacer. Perfecto. Yo voy a dejar su participación, bueno, más bien el capítulo en el que él participa aquí en la caja de comentarios, así que no se preocupen en buscarlo. La primera pregunta que te quiero hacer, mi estimadísimo, Adrián, es ¿cómo llegas a Shaltank? O sea, ¿te recomiendan que vayas? ¿Simplemente te gusta el programa y te metes a hacer el casting en Sony o vas directamente a Sony? No sé. Fíjate que fue algo, fue una experiencia muy padre porque nosotros teníamos, cuando aparecimos en el programa, teníamos ya con la marca como seis meses más o menos. O sea, no teníamos mucho. Y tuvimos la fortuna de conocer a Jorge Vergara. Acá, nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco. Entonces, hubo ahí un evento que se llama Talent Land, que es de emprendedores, tecnología, etc. Y ahí él dio, cuando estaba vivo, una conferencia y dio su teléfono. Entonces, ahí nos dio su teléfono así como al foro y nosotros nos animamos a contactarlo. Teníamos nosotros una barrita, una barrita que por aquí no la traigo. Y ya, pues, tomamos a bien. Dijimos, bueno, vamos a bacalar a ver si es cierto. Y me acuerdo, fue perfecto un día estaba trabajando en la mañana. Yo soy profesor de Educación Física. Estaba en mi escuela ahí con los chiquillos y todo. Y dije, déjale marca de su asistente o algo. Y no, era de él. O sea, él nos contestó así de, buenas tardes, no manches, qué loco. Y ya lo que recuperé, le dije, oiga, mira, pues, yo tengo un producto, que es una barrita, así, y quedamos de mandarle un lotecito pequeño. Le mandamos, me acuerdo, 15 para que las probaran, o sea, su dirección y todo. Y nosotros, porque no habíamos llenado como tal un casting ni la convocatoria que se hace, sino que un día nos llegó un mail y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Esta es la temporada, sí, nos hablaron de ustedes. Entonces, si quieren participar, llenen el formulario y el casting. Y lo llenamos y en menos de cuatro meses ya estábamos grabando. O sea, no fue tan, un proceso tan largo. Guau. Dime, ¿llevabas ese día, llevabas un plan? ¿Y qué tanto te saliste de tu plan en el pitch? Porque como es en vivo, pues seguramente no salen las cosas luego como planeas. Entonces, ¿qué llevabas y qué cambió? Sí, de hecho, llevábamos una presentación. Yo soy mucho de, ya tenía yo experiencia con el tema de hacer pitch, de hacer presentaciones acerca del negocio, porque antes de salir en el programa, la incubadora de Marcus Dantos, Star of México, nosotros estuvimos incubados ahí en una convocatoria que se llamaba Innovación en Beneficio de la Nutrición, del grupo PepsiCo. Entonces, ya ahí nos habían dado así como un tema de asesoría muy, muy cañón. O sea, la verdad, la aceleradora de él es de las mejores de México y ya teníamos como muy preparado todo. Entonces, yo te estoy bien sincero, o sea, yo no sabía o yo no tenía considerado que nos fueran a invertir por muchas métricas de negocio. Sin embargo, cuando nos decide ya de qué dice Rodrigo, oye, mira, hay una propuesta. Dije, no manches, qué loco. Esa como que sí funcionó. Sin embargo, sí íbamos bien encaminados hacia la propuesta de él. Es bien curioso porque te dan 10 minutos, o sea, haz de cuenta que en el programa te dan, para que tú expliques, te dan 10 minutos en lo que tú puedes hablar, nada más. Pero si los tiburones te interrumpen, pues ya como quien dice, pues parte de, es como el fútbol, tiempo es extra, o sea, te dan, perdón, tiempo agregado, te dan más tiempo, porque nosotros nos aventamos una hora hablando. O sea, nosotros estuvimos separados una hora. Obviamente, pues en la edición le cortan y ya no sale todo, pero nosotros nos aventamos 10 minutos, perdón, sí, 10 minutos hablando, pero una hora de todo lo que fue la emisión. Y obviamente, pues ellos le editan y le cortan y le ponen bonito, le ponen como todo el drama, ¿verdad? Pero hubiera estado chido que hubieran salido cosas que grabamos, pero que no las pusieron en el corte final. Bueno, me dices que ibas muy centrado como la oferta de Rodrigo. No sé si ahorita platicando contigo, que ya conocías a Jorge y estabas interesado en algún momento en él o algún otro, o te hubiera gustado ya después, ¿no? Ya después que como que lo piensas más en frío, estar con alguien más, o crees que le atinaste justo al bueno. Le atinamos. Hay algo que en el tema de negocios se le llama tesis de inversión. Una tesis de inversión como todo fondo es como toda esta base filosófica y estructural de un fondo que te va a invertir. O sea, hay fondos de inversionistas de restauranteros, hay de tecnología, hay de inteligencia artificial, etcétera. Entonces tú cuando llegas con un inversionista, tú ya tienes que ser compatible con su tesis de inversión. Porque si no te invierte, tú dices, ah, no manches, mi producto es malo. Y no, o sea, a lo mejor no vas a llevarle, no sé, un ejemplo a Bimbo, que vende confitería, que vende panes, a decirle, ah, mira, te voy a implementar este negocio de zapatos, porque te van a decir, no te entiendo, entonces no te puedo invertir. En el caso de Shark Tank, el día que grabamos nosotros, ya no estaba Jorge Vergara. O sea, ese día no estuvo, sí estaba todavía con vida, pero ese programa ya no estuvo él. Nos tocó, que estuvo de estreno, creo que Luis Harvey, y estuvo esta Patricia. Sí, sí, me parece que sí estaba Patricia. Entonces, pues ya no estaba él. Entonces decías, bueno, o sea, a lo mejor no está él, pero nosotros íbamos encaminados a Rodrigo. ¿Por qué? Porque, pues, él ya tiene como un background, todo un tema de información, y pues sabíamos que era él al que podíamos, ahora sí que aspirar un poco más, se llaman el Smart Money, dinero inteligente. O sea, no solamente que te inviertan, sino que también, pues, te dé un acompañamiento, y pues la verdad ha sido muy bueno, porque ahí hemos podido crecer. Sí, por supuesto. Y miren, en mi canal hemos hablado mucho de emprendedores que han ido y que no les ha ido del todo bien con los Sharks, ya sea desde que los dejan, digamos, un poco a su suerte, ahí con sus emprendimientos, o que simplemente, pues simplemente no tienen respuesta de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, me refiero a qué tanto has trabajado con ellos, o te ves como, no sé, una vez al año, una vez cada tres meses? De hecho, ahorita tenemos reuniones, bueno, me acuerdo justamente de una foto, aquí estamos, ahí se vea, luego te la mando, ahí estamos, ahí echándole, ahí está con uno de nuestros productos, ahí en su torre en Ciudad de México. Con ellos nos reunimos ahorita una vez al mes, una vez al mes por Zoom, y tenemos un grupo de WhatsApp donde está Rodrigo, donde está su equipo, que son otras dos personas, que es Daniel y, Daniel y, no, perdón, Joaquín y Daniela, que ya si nos ven les mando un saludo. Con ellos nos reunimos un mes, y como tal revisamos algo que se le llama, aquí en el negocio, en la jerga KPIs, que son K-Product Indicator, que es como toda tu métrica, hacia dónde vas, por qué, y fíjate, qué bueno que lo dices con el tema de los chavos, a los que no les invierten. Tú tienes un tipo, un fulano, una persona, un empresario, ya me sé Rodrigo, este, Carlos, Luis Harvey, etcétera, qué te está facturando, qué te gusta, o sea, por ejemplo, Rodrigo, porque nosotros checamos en el, como la empresa es pública, tiene arriba en la red todo su informe inversionistas, o sea, el tipo factura 11 mil millones de pesos al año, nosotros ahorita facturamos entre 5 y 10 millones, o sea, él no va a venir a dejar su negocio de 11 mil, a venirte a operar tu negocio de 5, a muchos emprendedores les da como ese rencor, y es algo que me comentaba una persona del equipo de Rodrigo hace 3 años, que dice, no, es que piensan que sale el programa, y ya van a, tienen su escritorio en Torres Amara, y ya van a estar ahí, y ya son millonarios, y no voy, o sea, cuando te invierten, la chamba empieza al día en que te dicen que sí, o sea, tú piensas que ya te invirtieron y ya la lograste, y no, entonces el problema de muchos de mis compañeros, y es algo que hemos platicado en las juntas, es que, por ejemplo, no llevan tesis de inversión, no llevan plan de inversión, no llevan métricas, o sea, la parte legal no la tienen estructurada, y algunos otros ni siquiera tienen formada la sociedad, la sociedad es fundamental, porque es, por ejemplo, si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Gustavo, te voy a invertir 600 mil pesos, pero aquí te van a la cuenta de banco, entonces tú legalmente tú puedes disponer de ese dinero, porque yo te lo mandé, ¿sí? Yo no te puedo pedir cuentas, porque pues ya te lo deposité, si me explico, cuando es una sociedad, sí, cuando es una SAPI, un SASB, yo sí te puedo decir, mira, teníamos esta inversión, que se fue a la caja, que se fue a la cuenta en común, que lo hiciste, entonces yo ahí ya te puedo editar, y muchos de los emprendedores no tienen como esa forma legal, y pues es donde ya les dije, ¿sabes qué? Mira, con la pena, pero pues no te podemos invertir. Sí, tocas puntos muy interesantes. Entonces, bueno, yo estaba un poco como, este, investigando un poco tu background, y me he dado cuenta que eres como un emprendedor serial, como diría Marcos, ¿no? Eres, este, ya traes carrera, ya traes, este, un poco, este, ya traes cola que te pisen, ya tienes incluso tu propia TEDx, él, por si lo quieren checar, amigos, está ahí en su propia TEDx, Los Cabos, el buen Ángel Contreras, así lo encuentran, así lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué tanto te ha funcionado estar en el tanque, y qué tanto te hubieras dicho, o no, como que yo hubiera podido conseguir eso por mí mismo? No, es imposible que yo lo hubiera conseguido por mí mismo, o sea, el tema, y es lo que te dicen, incluso grabamos un comercial con Lenovo, a raíz de eso, porque, te dicen, es que ya saliste en el programa, y tú te consideras como ya hecho, realizado, y no, o sea, prácticamente te están regalando 10 minutos de emisión en cadena nacional, que eso, ya en tema financiero, pues cuesta un montón de dinero para empezar. Si tú no tienes listo toda tu estructura, como tal, como empresa, una vez emitido el programa, va a pasar esto, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros, ya, o sea, yo soy fan del programa también, incluso desde antes que había la emisión en Estados Unidos, y fue muy chistoso, porque les a los productores no manches, o sea, hace un año yo estaba literal en short del trabajo, en mi sala, viendo el programa, todo lleno de tierra, y comiendo palomitas, y aquí estoy grabando, entonces se me hizo como algo muy chido, pero a partir de ahí, pues también me puse a investigar, entonces algo que hacen en Estados Unidos, es que allá sí dicen, mira, el programa sale tal día, entonces prepárate, en tu tienda online se va a llenar, tus perfiles van a estar atiborrados, si tienes un teléfono público, te van a estar marque y marque, y dicho y hecho, desde creo que eran 9.20 de la noche, no, 9.30, porque nos tocó en el segundo bloque, 9.30 de un viernes, mi teléfono no dejaba de sonar, o sea, estaba, y suena, y suena, y suena, o sea, nosotros estábamos viendo la emisión con mi familia, y ya estaba yo contestando pedidos, llamadas, entonces tú cuando tienes una empresa, se interpreta que el crecimiento, a veces como quisieran los emprendedores, es estable, y en pico, y no, bueno, o sea, no funciona así, o sea, si quieres un crecimiento orgánico, sano, es una cúspide, no es una campana gaussiana, sino que es una ascendente constante, ¿por qué? Porque si llega el punto en el que tú dices, mira, ventas, por ejemplo, nosotros en ese caso, ventas de 200 mil al mes, y sale el programa, ventas de 600 mil, no tienes, tú no tienes la gente, ni el producto, ni la utilidad, para vender los 600 mil, ¿sí? Entonces, no vas a hacer esto así, no, vas a hacer esto así, y cuando vea la gente que no pudiste, pum, y te caes, entonces, si no sabes llevar eso, el tema, pues, te va a tragar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabes qué? es una planeación, vamos a estructurarnos, vamos a invertir un poquito, tema de servidores, tema de publicidad, que ya nos vayan ubicando, este, temas personales, de dejar la información lista, para cuando salgan, no decirle a la gente que no, entonces, eso te ayuda un montón con la publicidad, y ya con todo el tema que ha venido después, este, pues, sí, lo hemos llevado poco a poco, el tema de TEDx, este, el tema de los comerciales, el tema de la publicidad, de a poco en poco, para tener, pues, una empresa sólida, porque, pues, si no, imagínate lo que hubiera pasado, ya hubiera mostronado, yo creo. Pues sí, creo que amigos, podemos decir que, Adrián es un, este, emprendedor de éxito del programa, hemos hablado aquí de, muchos emprendedores, bueno, de varios emprendedores, que no han tenido del todo éxito, después del programa, pero él, creo que, ya nos, está dando la pauta, de que es un emprendedor de éxito, tanto antes, como, después, bueno, digamos que eso es como, en la parte romántica del asunto, ¿no? Porque digo, esto de ser emprendedores, es una ruleta rusa, ahí medio, medio rara. Entonces, Adrián, ya nada más para acabar, para finalizar, no sé si quieras, darnos un poco de tus redes, o un poco de, lo próximo que viene, para Olix Lab. Pues mira, esto es lo nuevo que sacamos, esto es una proteína pura, que es la marca de nosotros, así está la bolsa bonita, y todo, este, pues lo pueden comprar en, www.olixtienda.com, que es de lo nuevo que tenemos, porque tenemos varios productos, hicimos un pre-entreno, que es el Ultra Instinto Max, que es aquí, este, nos volamos un poquito ahí, la licencia de, de Dragon Ball, pero, pues la verdad, hemos tratado de darle como alma, a nuestros productos, y de lo que se viene, también lanzamos ya una marca de uniformes, porque, por ejemplo, estamos a nivel nacional, en 372 gimnasios, y pues les vendíamos puras proteínas, pero ahora ya les vendemos también uniformes, hicimos la marca, que es esta Alix, de hecho es un pedido que vamos a entregar, y, pues son varias cositas, que ahí tenemos, ahí chidas, tenemos, pues también si nos quieren encontrar, estamos en Facebook, como Olix Lab, en Instagram, estamos, como Olix y un bajo gym, este, tenemos nuestra aplicación, que es Sporty Molix, en esa, les regalamos una rutina de entrenamiento, por si apenas se van a inscribir al gimnasio, para que sepan cómo entrenar, y, pues cualquier detallito, rutina, consejo de nutrición, pues ahí estamos abiertos a, a cualquier pregunta. Entonces amigos, pues eso es todo con Andrés, yo también me voy a quedar aquí a, eh, despedirme de él, pero, esta transmisión ya saben, perdón que no les haya avisado, con tiempo, eh, por los tiempos de adelanto de que, este, apresuró un poco la entrevista, pero no se van a arrepentir, y espero que vengan más. Hasta luego, mis estimados camaradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!